Música Bulería, bulería, tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día Desde que vivo enamorado desde que te vi Vengo como loco por la vida Con el corazón latiendo porque sabe que tú estás Hay vida que palpita de alegría Que me enviaga el sentimiento con tus besos más y más Ahí tienes el embrujo de la luna La belleza de una rosa y la tibieza del mar Ahí eres vino dulce de las uvas Donde bebo con tus labios de la fuente para amar Bulería, bulería, tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día Desde que vivo enamorado desde que te vi Sin ganas de vivir aquí a tu lado A tu cuerpo encadenado, hechizado de pasión Hay nada, sin tu amor yo no soy nada Soy un barco a la deriva que no fuera nada del olor El perfume de tu aliento quiero respirar Y esa magia que hay en tu mirar Ser el héroe de tus sueños es todo y mucho más Quiero ser tu calma y tempestad Bulería, bulería, tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día Desde que vivo enamorado desde que te vi Bulería, bulería, tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día Desde que vivo enamorado desde que te vi ¡Una, tres! Acércate muy lento, déjate sentir Enciende ya este fuego que hay dentro de mí ¡Ay, ay, ay! No me dejes sin tu amor Sin tus besos soy un pobre corazón ¡Ay, ay, ay! No me dejes sin tu amor A tu lado no hay pesares, no hay dolor ¡Ay, ay, ay! No me dejes sin tu amor Y tu recuerdo siempre va por donde voy ¡Ay, virgencita del cielo! ¡Cómo la quiero! Ya en la luna, ya en la luna Sin nadie, hermano ¡Ay, ay! Pero ya yo te lo pido Dile que yo la tuya manda Ya no quiero vivir solito ¡Ay, ay! Dime hasta cuando ¡Sí! Bulería, bulería Tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra en que nací En que nací Bulería, bulería Más te quiero cada día Desde que vivo enamorado desde que te vi ¡Sí! Bulería, bulería Tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería Más te quiero cada día Desde que vivo enamorado desde que te vi Bulería, bulería No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes Soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que sé ya Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo de ser Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas Ya ni el sol Me calienta Y estoy Muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor Por favor Dígale Usted Fueron tantos los momentos Que la amé Que siento sus caricias Y su olor está en mi piel Cada noche la abrazaba Junto a mí La cubría de besos Y entre mil caricias La llevaba a la locura Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo de ser Dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas Ya ni el sol Me calienta Y estoy Y estoy No solo aquí No sé a dónde fue Por favor Dígale Dígale Nunca imaginé que con el tiempo acabaría pasando Que al tumbarme al lado izquierdo de esta cama ya no estés a mi lado Proyectadas en el techo nuestras sombras parecían gigantes Nos creímos que la vida nos daría un destino tan grande Que el hielo abarcó la luz Tú, una estrella mujer Nunca imaginé que con el sol se desvanezó Que termina a pasar intentándote dar Puedo figurarte prendida en mi cabeza Pero no puedo explicarte que el pesudito sentía me desvanezó apagándome el sol Yo intentando llenar una vida de dos Ya no amanece, ya no amanece, ya no amanece Nunca imaginé que con el sol se desvanezó Que el hielo abarcó la luz Y en que la mira para Que el hielo abarcó la luz No amanece Teieveceré No amanece Especial다 Especial anar la luz